¿Cuántas veces nos llena de tristeza cuando a un sacerdote lo cambian de su parroquia? Y nos preguntamos, ¿qué hacer cuando cambian a un sacerdote de la parroquia? ¿Hay que irse detrás de él? ¿Hay que hacer cartas contra el obispo para reclamarle de tal cambio? El Evangelio de este día nos da un ejemplo claro a la luz del testimonio de hecho de Juan el Bautista. Juan envía a dos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Pero ya en otro momento hemos visto, he aquí el Cordero de Dios, a él síganlo, deja el espacio. Juan sabe muy bien cuál es su misión, anunciar la llegada de Jesús, acercar a las personas a Dios. Y por eso Juan en todo momento lo que hace es reconducir a los discípulos a Jesús. Incluso pudiéramos ver esta pregunta que hace no es porque él dude, sino porque quiere que sus discípulos conozcan a Jesús. No entonces se preocupa por ganar seguidores para sí, sino para Dios. Que él crezca, dirá en otro momento, y que yo disminuya. Aquí tenemos un gran ejemplo que deberíamos tomar todos los sacerdotes y también entender todos los fieles. Esa es la misión de todo el que predica la palabra de Dios. No hacer discípulos, no hacer seguidores para nosotros mismos, sino para Cristo, para Dios. Acercarlos no a uno, sino a Dios. Hablo de obispos, de sacerdotes, de diáconos, seminaristas, catequistas, predicadores. No ganar seguidores para nosotros, sino ganar precisamente seguidores para Dios. Y por eso cuando a un sacerdote lo cambian de parroquia, es un muy mal signo de los fieles oponerse al cambio de tal sacerdote. Reunir firmas, por ejemplo, protestar con el obispo. Ese es un muy mal signo. Me atrevo a decir que entonces ese sacerdote no los acercó a Dios, sino que lo que hizo fue acercarlos a su persona. Lo que hizo fue hablarles bonito, pero quizás no hablarles de Dios. A ejemplo de Juan el Bautista, creo yo, que debemos de ser conscientes de que todo sacerdote habla de parte de Dios. Y la misión es acercarlos a él, no acercarlos a uno. Y los fieles deben ser conscientes de eso. Y por lo tanto, cuando lo cambian de una parroquia, dejarlo ir. Acompañarlo con nuestras oraciones. Peor aún si el sacerdote apoya estos grupos, que quizás con buena voluntad o lo que sea, los apoya en las firmas, los incentiva, eso sería todavía un signo peor. Hay que saber formarse y formar a los demás. No somos dueños, somos administradores. No somos el mensaje, somos simplemente mensajeros de esa palabra del Señor. Acercarlos a Dios, no al sacerdote. Acercarlos a Dios, no al catequista, no al predicador. No es una muestra de cariño entonces estas actitudes de oponerse, de reunir firmas, de hacer escándalos contra el obispo. No es una muestra de cariño. Al contrario, es una falta de respeto ante la promesa de ese sacerdote de cumplir obediencia a su obispo. Y como fieles, debemos ser conscientes de que seguimos a Dios, no al sacerdote. Rezar por él y aprender a soltarlo. Acompañarlo con nuestras oraciones. Esa es la mejor actitud cuando un obispo le pide a un sacerdote que lo cambie de parroquia. Dejarlo ir y acompañarlo con nuestras oraciones. A ejemplo de Juan el Bautista. Acercar a las personas a Dios, no al sacerdote, no al catequista, no al predicador. Que el Señor le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.